Oye, necesito más diáloga de la comida que hicimos. Me sirvió mucho. Este blanco es carajo. Era por leerlo o como tenía que ponerlo como supositorio. Sí, yo sí. A mí me hizo salida. 50. 50. Me la puse como supositorio. Sí, está por tiempo grande. Sí, tú no lo vayas. No te vayas aquí abajo. Vean, tiene un muñeco. Tiene un muñeco. Tiene un muñeco, tío. Mira, mira, ese talán, mire, ese bambá. Se mantiene físicamente mejor. Está bien, ¿eh? Está bien. Flaca, no lo firme a César. No ha venido, no ha venido. Mejor. Así ganamos, así ganamos. ¿Viste el partido? Claro, güey. Es para meterlo preso, hombre. Nada, por eso que ahora ya no viene. Mejor. Dice que no lo quieren ni para barra. Ni para hacer barra. No te hagas el sordo. Huele a mafia. Este, otro día... Tomás espakis. Sé que no se mantiene que barra, no es la panza. Um... Vaya la pistola. Está muy poco. ¡Suscríbete! 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 Sigue la pelota, tú sabes, sigue filmando. No lo va a sacar a César. Oye, había un muchacho que payó un gol la semana pasada. ¿Te vas a acordar del año pasado? Ay, sí. Pero si el Camallero no lo puede. Moreno, ¿cómo se pierde el gol de eso? ¿Qué es el Camallero? ¿Y cómo se llama? La semana pasada. La semana pasada. La señora tuya es la que se encarga de la firmación. Ahora ya está tirando a mí, pero me dicen que yo quiero ir. Claro, si no, nadie viene. Bueno, hay un comprador, quiere comprar la canasta. ¿Cuánto está en el mes? ¿Lo disfruta o no? ¿El equipo completo? ¿Ustedes no están ahí? No, ¿sabes por qué? Porque yo quiero jugar primero por ustedes. El equipo del equipo. Este chino es la pelota, pero el otro chino. El otro chino, este no está, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, el voltado a la meta de algunos hermanos privados de esta bajada. Este es el número 22. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, ¿cómo estamos? ¡Col! 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 ¡Chino, cierra el rojo! ¡Col! 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 César la metía ¡César! ¡César! ¡De un rebote! César dice César dice, yo la metía dice César dice, yo la metía César la metía por arriba ¡La patea para el otro lado! César la... Mira, ahí le está reclamando Yo entraba, yo le hubiese metido y dice, mira Lo bueno es que el Coy no se deja convencer con que le está pagando Mira, mira, ahí está que le está enamorando ya ¡Brava, brava, brava! ¡Todavía en otro tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! 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 ¡Salta! ¡Para! ¡Abrete! ¡Salta! ¡Gol! ¡Bull! ¡Bull! ¡Ay, gol! ¡Abrete! ¡Abrete! ¡Nueve! ¡Ábrete! Ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó, ya se cayó. ¡Dale, dale ahí! ¡Hala! ¿Se queda perfume o no? ¡Ese no puede dar una bola buena! Yo le tengo tres jugadores para la canasta. Y se sale barato porque yo vine de Nueva York, Union City y de ahí para acá. ¿Verdad? ¿De ahí va a comer? Sí, sí. Por razón, Pe Primo, cuí está lindo más que cinco minutos. ¿Qué? Este es el pato plato que lo veo ya. El primero fue Chambuesita. ¡Pero a ver, Rosita! ¡Eso parece un 12, pa! ¡Pero a ver! No, 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 no. No, 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 no. ¡Por qué tengo un 19, pa! No, 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 no. ¡Pero a ver, Rosita! Bueno, no colectemos a cuatro. Sigue, sigue. Ahí está la Lorco. César la metía. Ahí César la metía. Mirá. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Está bien ese patalo Tienen que darle pelotazo porque está en pique La han adelantado y la alcanza Se lo lleva cualquier defensa ¡Presiona! ¡Presiona! No se acomoda ¡Presiona! 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 ¡No lo puede agarrar al otro lado! ¡Presiona! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Oh! Abre, te pedí, ¿para qué bajas? Abre, te pedí, te pedí, te pedí, te pedí, te pedí. No, pues... Ahí nomás, ahí nomás, no sale mucho el rabo. Ahí nomás, ahí nomás. Ya ves. Ya más. 10, ¿qué pasa? 10. Ahí nomás. 10. 10. 11. 11. 11. 12. 12. ¡Vamos, vamos! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Ahora sí! ¡Te fuiste! ¡Te fuiste! ¡Nueve, trece! ¡Vaya! ¡Todo al estilo! ¡Rápido! ¡Qué haces! ¡Ahí mismo! ¡Ahí mismo! ¡Me gusta! ¡Ay! ¡Me gusta! ¡Viene! ¡Ahí mismo! ¡Eh! ¡Adresa, párpame! ¡Vamos! ¡De Staroto del pueblo! ¡Es una espada! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Míreci! Ahí está, ahora sí Todo, todo, todo Así es el par No hay nadie acá a la derecha Ya vola Ya vola No hay nadie Ya Corre, corre, corre Ahí volten, ahí volten ¿Cuánto manchola? ¿Cero cero? Sí ¿Se fueron ellos? Lo van a suspender por lluvia, vas a ver ¿Entró César o no? Buena, buena, buena ¡Entra, entra, entra! ¡Ya ahí! ¡Mira! Oye, ¿qué le pasa? ¡Falta tú! Chao, madre ¿Dónde estás, papi chulo? ¿A dónde tú estás? No, ya yo también acá me voy Acá en la tribuna VIP Ok, ahí voy ¿Ya se va? Sí, se va allá ¿Ya salió ya? Señora, ¿tiene café caliente? No, si no está caliente No quiero No, este no Guárdenlo para el próximo domingo Señor policía Ese señor está invadiendo el campo Por favor, hagan algo ¿Está tomando? ¿Está tomando? Sí Chequéenmelo, por favor, miren En el partido de los Amariocos Negros Había un número 20 en el campo Y iba a entrar otro número 20 Porque sus camisetas están todas descompletas Y le dije, por si acaso hay dos 20 No, ese es el capitán No, pero el que está entrando es 20 también Pararon el partido Y tuvieron que cambiar la camiseta ¡Ay, Dios mío! No pueden confiar No pueden publicarse el salido ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Alentando! ¡Picáos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora ya se va solo ya! ¡Abrete 13! ¡Abrete 13! Espera, espera, espera. A ver, todos se han perdido. Nadie se puede quejar. ¡Ah! Cuidado, doblemos. No hay nada, no hay nada. ¡Ven ese colorete! Llegó la salvación. Ahora sí ganamos. Ahora sí ganamos. ¡Negro! 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 Necesitamos un milagro negro. ¿Cómo lo mando? ¡Cero, cero! ¡Oye, Henry! ¿Ya? ¡Negro! 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 ¡Datú! ¡Negro! ¿En el periódico salió? ¿En el especialista? César Adina pierde el empate de la canasta Negros, si no ganamos porque eres al lado ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? No sé, algo de América ¿Y ahí está Teo? Uy, uy, uy Mi saltando llega al travesaño Señora, muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes, señora? Usted no pasa los años ¿Y el negro sigue igual? ¿Por ahí anda? El negro no pasa los años igual, así lo conocía ¡Cállate! Así lo conocía, así morirá ¿Estamos jugando el empate de la luna? ¿Fuiste hoy día? ¿Fuiste hoy día? ¿Gol de a 12? ¿Tú vives por allá? ¿Tú vives por allá? ¿Cuántos vives? Bueno, hasta la 10 Cuando estaba a la 10 ¿Dónde es la piscina? Ya, ahí vamos ¡Hola! ¡Uy! La 9, sí ¡Wow! Ahí está, ese gol, mira Ese gol, ese gol Ese gol No, ese 9 es peligro, loco Este 9, este año nomás lo vamos a tener El próximo año se lo llevan El ecuatoriano, es muy bueno, loco ¿Cuál, cuál? ¡Ay, puta! Ya llegó, llegó ¡Vamos! ¡Pelao! ¡Vamos! ¡Pelao! ¡Faltaba la llena! ¡Gracias! 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 ¡Mírame! ¡Vamos! ¡Ahí está Ahí está Llegó la pausa La pausa Vamos a la pausa ¡Amaralente! Vamos a ver La lente Ya, jajajaja ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Un tráfico en el fondo. Más bombiado, tiene que ser ahí.